Científicamente se ha comprobado que el COVID-19, el coronavirus, puede afectar la audición o cambiar la audición y también ocasionar coronavirus. Esto acaba de suceder a finales de abril en un reporte que fue presentado por las tres organizaciones más grandes profesionales aquí en Estados Unidos, la Asociación Americana de la Academia de Audiología, la Asociación Americana de Lenguaje, que es el Speech y Audiology, y la Academia Audióloga de Doctores y de Especialistas en el Oído. Buenas tardes, yo soy Alicia Jiménez del canal Alicia Cosas de la Vida, y vengo a hablarle y a darle un poquito de seguimiento a mi video anterior donde les hablaba de la relación que tenía el COVID con el tinnitus y si acaso tener el COVID afectaba el tinnitus o si tener ya tinnitus te lo empeoraba tener el COVID. Bueno, científicamente por fin se anunció en una declaración a finales de abril del 2021, hace muy poquito, de que sí hay una relación. Estas tres organizaciones muy grandes profesionales acaban de presentar este reporte en sus estudios que ellos han visto. Y estas organizaciones, la última, la Academia de Audiología, representa muchísimos, está representada por los doctores audiólogos y doctores encargados especialistas en los oídos. Está representada por también muchísimos pacientes que sufren problemas auditivos y tanto como problemas también de tinnitus. Tú podrías buscar este documento online. Este documento fue presentado en abril 28 del 2021 y fue presentado a House Energy and Commerce Committee y una subdivisión que es Health Subcommittee Hearing. Entonces a estos dos comités se les fue presentado este reporte que fue hecho por esas tres organizaciones más grandes de Estados Unidos, como te lo digo. Y en este reporte, las investigaciones lo que arrojan es que el 7% de los que sufren el coronavirus que les dan, entre los síntomas les va a dar a 7, 7% de estos les causa cambios en su audición o simplemente tienen pérdida auditiva. El 15% presenta tinnitus por primera vez. Es una cantidad grandísima que cada 15 de cada 100 que les da el coronavirus están presentando un tipo de tinnitus. Cuando digo tipo de tinnitus me refiero a que hay varios sonidos y varios modos. Puede ser intermitente, puede ser por día se va, regresa. Esto es muy devastador porque muchas veces cuando el tinnitus se te quita o lo sientes muy bajito o que ya no lo escuchas, te da la esperanza de que se te está quitando, de que se va a ir y regresa otra vez y es totalmente otra vez catastrófico. Pero el 15% de personas que sufren coronavirus les da este síntoma de tinnitus que se queda con ellos. Al 7% se empieza a sufrir vértigo. Entonces definitivamente tiene asociación sufrir coronavirus con tener este síntoma de tinnitus. Me da gusto saber que hay profesionales de la salud que se están preocupando por el tinnitus. Creo que sí hay profesionales que les preocupa y que sí están viendo este síntoma del tinnitus como algo serio. Los doctores están viendo la relación que tiene este virus con el oído, problemas vestibulares, pérdida de audición. ¿Qué relación tiene en el oído este virus? Si está causando problemas directamente o era nada más un síntoma o es algo que se te va a quedar a largo plazo. Esto es algo que ellos todavía están revisando. Si es una afección que les va a quedar ya ahí después de tener el COVID, decir, ah, pues me dio tinnitus por un tiempo, igual que me dio pérdida de sabor al comer, igual que me dieron dolores de músculos y esto, pero se fueron. El síntoma del tinnitus, por qué se está quedando o por qué está llegando y está afectando. La gente está perdiendo audición. Esa es una cosa muy, muy extraña, pero es algo que se está viendo porque está afectando el sistema auditivo. Este virus hubo una muy alta publicidad cuando yo les mencioné en mi video pasado la muerte de este señor aquí tejano, que es donde en el estado que yo vivo, el señor Kent Taylor. Este señor es bueno era porque pues murió el mismo que se quitó la vida. Él era dueño de una cadena muy grande de restaurantes. ¿Cómo se llamaba esta cadena de restaurantes? Bueno, si recuerdo ahorita les digo, pero parece que se llama Road, Texas Road? No, por aquí lo apunté. Sí, Texas Road House. Se llamaba su cadena de restaurantes. Este señor aquí murió. A ver, yo fui de vacaciones a Puerto Vallarta en Spring Break, que fue en marzo. Pero en el mismo mes de marzo, cuando yo regresé, me dijeron esta noticia y yo lo leí igual en todos lados, en el social media, en las redes sociales apareció que este señor se quitó la vida. El señor Kent Taylor, él estaba apoyando a una a la causa del tinnitus de la investigación. Él él apoyaba con dinero a una organización que estaba estudiando sobre los militares. Yo les he dicho que la más grande, los más grandes deshabilitados, el número más grande deshabilitados entre los veteranos de guerra es a causa del tinnitus. No hay otra causa. Pueden ser mil cosas, tú dijeras, pues vienen de la guerra, destrozados por esta ocasión, por esta, perdón, por esta parte, esta parte del cuerpo se les, qué sé yo, se lastimaron, se dañaron. Bueno, pues la parte más dañada es el tinnitus. Esto es por la artillería, la exposición a ruidos muy grandes de helicópteros, motores, sobre todo la artillería, las armas de fuego. Y este señor, el señor Taylor, estaba apoyando una causa y estaba invirtiendo mucho dinero porque como él era sufridor de tinnitus, no es que él le dio el tinnitus con el coronavirus. A él con el coronavirus le empeoró el tinnitus. Él, en una declaración que dio su familia, dijo que una de las cosas que le quedó después del tinnitus fue, después del coronavirus, perdón, fue su síntoma del tinnitus muy, muy, muy alto y que llegó al punto de que era insoportable. Era, era insoportable simplemente. Entonces, este señor optó por, por quitarse la, la vida. Y creo que eso fue un abrir de ojos para la, para las profesiones médicas, para los que se encargan de estudiar esto, de que es un, de que es una cosa seria. De que tal vez no le han puesto la atención suficiente necesaria por, porque, porque nos vemos completos, porque nos vemos enteros, porque se nos dice que el tinnitus no nos va a matar, que no causa dolor, etc. Pues es una cosa súper latosa, lo sabemos, y súper dañina, que nos causa problemas nerviosos, que sé yo, ya lo hemos hablado mil veces. Pero bueno, ahorita ya sí saben científicamente que hay un link, que están, van de la mano y que sí causa problemas auditivos, sí daña el, el sistema auditivo, el tener coronavirus. En England, otra vez, donde nos llevan la ventaja, ¿verdad? Se hizo este estudio por la Universidad de Manchester y también el Centro de Investigaciones Biomédicas. Y ellos, este, también identifican como una, un caso de urgencia, que se hagan casos más, más a fondo de qué es lo que va a pasar a largo plazo a alguien que padeció coronavirus. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo con el sistema auditivo en estos casos de estas personas que otra vez dijeron que en sus estudios científicos descubrieron que un 7.6 de personas infectadas de corona reportaron pérdida de audición. Un 7.2 reportó vértigo y un 14.8 sufrir un tinnitus a un nivel muy, muy fuerte. Entonces ellos están buscando más, un poco más de ayuda, no un poco, una mucha más de ayuda invirtiendo tiempo y dinero y esfuerzo para descubrir qué relación hay. Y yo a veces me pregunto, pues sí, están investigando qué relación tiene ahora el COVID con el tinnitus. Ojalá que esta sea la puerta que se abra para que nos den una respuesta, porque antes del COVID ya existía el tinnitus y no se ha hecho nada. Son años, está documentado en muchos, en muchos lados que este, esta situación del tinnitus. He buscado yo reportes o investigaciones y va hacia atrás, hacia muchos años, estos casos de tinnitus que no, que han se quedado, se han quedado en la, en la sombra o, o bien en el pasado se veían como, pues una persona, se puede decir como cuando uno está esquizofrénico, que tú ves arañas donde no hay y no quieres cruzar y te vuelves como paranoia y loco. Pues tal vez así lo vieran, pero yo les voy a decir estos, estos casos, el sonido es, pues ustedes lo saben, es tan real como un sonido externo simplemente que, que no, no, no viene de afuera. Está ahí adentro y este, necesitamos ayuda honestamente. Ojalá que este, esta investigación o estos científicos, algo que ya fue declarado científicamente, como que si tiene relación, alguien más investigue y, 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 y haya más fondos y haya más gente interesada. Desafortunadamente, este señor Kent, pues bueno, ah, no vio otra puerta y, e hizo esta, esta tremenda cosa con su vida. Eh, esa es una, una cosa muy, muy, muy triste, eh, llegar a ese punto. Eh, tenemos que buscar, obviamente, otras alternativas. Y ojalá hubiera también más personas como el señor Taylor, que estaba contribuyendo económicamente a estudios, eh, para personas, este, del, del servicio militar, eh, para nuestros soldados, eh, que están afectados con el tinnitus. Y él estaba investigando, eh, dando dinero para estas investigaciones, estos estudios, y, y, eh, y, eh, para sufridores en general del tinnitus, él estaba apoyando esta causa porque él era un sufridor. Y, bueno, ojalá que encontremos más contribuyentes así. El reporte también habla de que los audiólogos son los que diagnostican, ah, y tratan los problemas de oído y audición, eh, del, del, del sistema de audiencia. El sistema auditivo, eh, este, y todas, cualquier cosa que esté afectando el, el oído, así como identifican también, este, ayudan a sufridores del tinnitus y otros, ah, disorders, o sea, otras, otras enfermedades, ah, relacionadas con el, con este sistema. Eh, son también los que te van a decir si ocupas o no un dispositivo para escuchar. Ustedes saben que yo cargo el mío que, este no me ayuda a escuchar, me ayuda a solamente con el tinnitus, tiene un sonido blanco y este es el que yo cargo aquí. Ah, tiene un sonidito ahí que atenúa, está más abajito de mi tinnitus normal, pero me ayuda mucho hasta tener calma cuando me lo pongo. O si estoy en la casa sola y en total silencio es como me sirve, trato de no estar en silencio, como ya les he dicho, porque, obviamente, el silencio ya no, no existe para nosotros. Se vuelve como un dolor, es, es muy, este, insoportable estar en silencio porque sabes que no vas a estar en silencio, vas a estar con tu tinnitus todo, todo, todo el día. Y bueno, no sabemos si el tinnitus que causa el coronavirus es como una respuesta inflamatoria, si está inflamando algo adentro del oído y es una respuesta al tinnitus. O si es una infección neurológica, dicen ellos, neurológico, infection, que afecta también la parte del cráneo que es, que es la que controla los mareos, los vértigos y esto no, no, no saben exactamente qué es. Pero definitivamente hay algo que está causando un tinnitus como respuesta de tener coronavirus y esperamos que sigan investigando y aprendiendo un poco más de esto porque esto nos trae más preguntas una vez más y necesitamos más respuestas. Este reporte fue firmado para traer conciencia y luz, se puede decir de conciencia que existe este tinnitus y que ahora está afectando también a sufridores del corona, les está afectando también el tinnitus. Entonces, este reporte está dando conciencia, dando luz, trayendo esas palabras nuevas que mucha gente nunca ha escuchado y los profesionales de la salud comienzan a identificar sus pacientes de coronavirus con este nuevo problema, este nuevo síntoma que los está obligando a estudiar. Porque ustedes saben que el coronavirus fue la cosa, la vacuna más rápida desarrollada en la historia, manufacturada en tiempo récord, puesta a los individuos y todo rapidito. Y de hecho, pues de algún modo todavía estamos siendo conejillos de India, se puede decir, porque todavía los estudios se están haciendo sobre nosotros y están viendo qué efectos tenemos a largo plazo cuando nos vacunamos. Y están viendo si van a sentir, porque están diciendo que seis meses da inmunidad, pero pues qué pasa después, se había dicho que era una sola vacuna y ya. Y ahora se está hablando de que tal vez se ocupe un refuerzo, todavía están mirando y todavía estamos, esto es un proceso, nadie, no han pasado cinco años desde el corona, entonces no pueden decir qué está pasando, si va a haber un rebrote, si las nuevas cepas también las curan esta vacuna, pero por lo pronto se está identificando y se está invirtiendo millones de dólares en estas vacunas. Y es algo que se desarrolló tan rápido y en mi caso, pues obviamente y en el tuyo, me supongo que nadie queremos pasar por el corona. Y de hecho, si estás viendo este video y a ti te dio el tinnitus porque sufriste corona, déjame tu mensaje aquí, hagan plática en la comunidad, coméntense, contéstense. Yo siempre vengo y siempre te contesto, siempre contesto mis mensajes que tengo aquí en mi canal. Y pasa el canal, perdón, me quiso entrar una llamada, pasa este video a alguien que le sirva, que le ayude, si eres sufridora de tinnitus, sufridor de tinnitus, pues estoy contigo, te comprendo. Pásalo, pásalo a alguien este video, regálame un like porque es el modo de que se va este video a otras personas, de que el YouTube lo reparte más. Entonces, te pido por favor ahí que lo hagas. Si te suscribes, pues prende la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si estés aquí conmigo viendo estos videos, estoy contenta de ver que los científicos están trabajando en esto y que los que tenemos tinnitus lo reportemos. Cuando vayamos al doctor y te digan qué cosas sufres y eso nunca está en la lista, está nada más que si tienes azúcar, que si tienes alto colesterol, que si tienes esto, que si sufres de diabetes, que si has tenido ataque al corazón. Donde dice otros ponle tinnitus, tinnitus, necesitamos que esas organizaciones allá, los doctores y los que tienen el poder de investigar esto y de ayudarnos lo sepan, sepan que existe y sepan que habemos muchísimo, un porcentaje altísimo, increíble en cada país. Porque no es muy diferente que Estados Unidos, sufridores del tinnitus. En Inglaterra tienen hasta un, en UK tienen hasta un canal como de emergencia, como si fuera un 911 especial para tinnitus. Así de interesados están ellos en su población. Nosotros pues no lo tenemos. Imagínate que tengas la urgencia de lastimarte a ti mismo porque estás teniendo una crisis. Qué fabuloso que hay un canal, un consejero del otro lado donde te puede escuchar. Entonces búscate tu propio, tu sistema de ayuda. Aunque este video no era cerca de eso, pues aquí lo agrego. Búscate tu sistema de ayuda, tu familia, qué sé yo, alguien con el que puedas platicar y desahogarte. Solamente nosotros nos comprendemos, sabemos el malestar que causa. Y bueno, sigamos adelante que este, si se puede y si vamos a poder este, habituarnos. Y si vamos a poder tener una vida normal y sana con nuestros seres queridos. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Que tengas buen día. Gracias.